Te dan dos matrices, A igual a 3152 y B igual a 2132. Y te dicen, calcula la matriz X que verifica que B por X igual a 3A más A traspuesta. Entonces igual que antes, cogemos y ponemos B, que es 2132 por X, que le podemos poner las letras que me dé la gana. Y voy a poner ABCD esta vez. Igual a 3 por A más la traspuesta de A, que sería cambiar fila por columna. Es decir, ponés 3,1, que es la fila como columna, y 5,2, que es la fila como columna. Y empiezo a operar, multiplico fila por columna, me quedaría 2A más C, 2B más D, 3A más 2C, y 3B más 2D. Eso tiene que ser igual a 3 por esta, que sería 3 por 3,9, 3,15,6, más 3,5,1,2. Para sumar las matrices se suma elemento a elemento. Sería 9 más 3,12, 3 más 5,8, 15 más 1,16, 6 más 2,8. Entonces para que se cumpla esto, te quedan 4 ecuaciones. O sea, 2 sistemas de 2 ecuaciones con 2 incógnitas. Te quedan por un lado. 2A más C igual a 12. Y 3A más 12 igual a 16. Y... Que yo voy por ella. Venga. Y 2B más D igual a 8. Paqui, eso es lo que distingue unas personas de las otras para mí. Que va a hacer un mandado y trae las bolsas. Cuando sabe que yo voy a ir por ellas. Pues le da igual. Pues yo creo que eso es lo que distingue a las personas. Pero eso no hay idea que le den. Y otras que no. ¿Se puede hacer una verdadera expresión? ¿O detalle o pequeñe o...? ¿Hm? ¿Era puede despejar por el método que más convenga? Sí. Por sustitución, por ejemplo. Aquí despejo la C. 12 menos 2A. Y aquí me queda 3A. Aquí me queda 3A más 24. Menos 4A. Igual a 16. 3A menos 4A es menos A. 16 menos 24 es menos 8. Así que A vale 8. Y C sería. 12 menos 2 por 8 es menos 4. Y aquí lo mismo. Tenemos D igual a 8 menos 2B. Y 3B más 2B. Me quedaría. 3B más 16 menos 4B. Igual a 8. Me queda. Menos B. Igual a menos 8. B sería 8. Y D sería 8 menos 16. Menos 8. ¿Qué me queda? Que la matriz X que me piden. ABCD sería. A que vale 8. B que vale 8. C que vale menos 4. Y D que vale menos. Y ya está. Y ya está.